Bienvenidos a una nueva edición de Telenovela. En esta nos sumergiremos en muertes legendarias que les intoxicarán la sangre. Observen la cara pensativa de Catalina mientras vierte el veneno gota a gota para suicidarse. ¿Acaso pensará en la muerte que está a punto de enfrentar? ¿O estará perturbada por el hecho de que el veneno se acabó y a lo mejor no le causará más que un dolor estomacal absolutamente aterrador? No se confundan, este carro no está haciendo piruetas para ser contratado en el Circo del Sol. Se trata de un catastrófico accidente en el que dos mujeres mueren chamuscadas por una temible explosión. A menos que el mareo causado por los revolcones del carro no las haya matado antes. ¿Qué hace forcejeando a Soraya, maldito fracturado? Después de un acalorado enfrentamiento, Soraya Montenegro es aventada hacia la ventana que se despedaza. Así como ella ha despedazado la vida de personas inocentes. Cada vidrio significa un sueño apagado, una inocencia envenenada, una caricia asesinada. Rebeca ha sido envenenada, alguien trae una servilleta. Se le va a manchar la blusa con la babasa que escurre como una cascada. La pobre convulsiona y se estremece. Y miren, ahora brinca como un reloj despertador. Mientras tanto, su asesina se deleita al verla escupiendo la vida poco a poco. Los abuelos duermen plácidamente sin sospechar que en cuestión de minutos quedarán reducidos a chicharrón. La casa es devorada por las llamas en cuestión de segundos. Me pregunto, ¿acaso son las llamas o más bien los ardientes brasas del odio y la codicia las que chamuscan las almas nobles de los abuelos? Graciela se ahoga en llanto mientras observa a Fabiola cegarse la vida con una pistola. Una mueca de dolor y un grito descarnado que despedaza las entrañas y quema los órganos. Un respiro, porque hasta el dolor necesita respirar. Y otro estridente alarido que incluso opaca las almas del purgatorio. Kendra se ve asediada por una jauría de lobos. Mírenla, ni es capaz de emitir un gruñido o un rugido, a pesar de tener al alma fría como la de una loba. Esta mujer de ciudad no es capaz de detener la violencia primigenia de la madre naturaleza. Definitivamente no podrá convertirse en la esposa de Tarzán. Tengan cuidado cuando intercambien amenazas y cachetadas con su enemiga, si no quieren compartir el destino de Sonia, quien conoció la muerte súbita al caer de un puente defectuoso como una funda de papas. No fue la villana quien la asesinó, sino el destino y un vidrio defectuoso. Entre bramidos demoníacos y miradas de dragón, Diana levanta a su enemiga por los aires. Claro que a juzgar por las luces de discoteca uno no sabe si la quiere asesinar o ponerla a bailar el acerejé. Pero el misterio se resuelve cuando la pobre queda ensartada como yuca en tenedor y Diana se regocija con el viento. Ivana asesina a la tierna y benevolente Benita, creyendo que es el fantasma de Oscar. La levanta por los pies como una carretilla y la lanza al vacío. ¡Qué horror! Hasta este caballo se sacude incrédulo. Ni siquiera la caída en cámara lenta la puede salvar de la muerte.